Oiga, le cuento, fíjese que, ¿sabe usted qué es un emú? Es un ave de gran tamaño, más o menos parecida a las avestruces, digo, hay sus diferencias. Bueno, pues ayer este emú, o esta emú, no sé cuál sea su género, se fugó del zoológico Club de los Animalitos de Tehuacán. Este animal, sí, le decía similar a las avestruces, escapó porque quienes la cuidaban dejaron la puerta abierta y entonces se salió y anduvo caminando por las calles de Tehuacán. Causó obviamente asombro entre los ciudadanos, llegaron los bomberos, llegaron los cuidadores, la lazaron y la lograron regresar al zoológico allá en Tehuacán. Yo hoy, yo hoy me sigo preguntando si este zoológico Club de los Animalitos en Tehuacán tendría que seguir existiendo. A lo largo del tiempo se han dicho muchas cosas en torno a este espacio, la propia condición de vida en un espacio tan reducido de los animales, yo creo que no debiera ser. Quien lo maneja dice que tiene todos los permisos, pero bueno, al final del día en el centro de Tehuacán que de repente por un descuido, ahí se salió, imagínese si se sale el león, ¿no? O sea, imagínese que se salga el león. Bueno, pues ayer fue el EMU o la EMU y por fortuna regresó a este espacio. Pero yo creo que un incidente como el de ayer, bien vale la pena que medio ambiente y hoy, hoy que vivimos, mire, las reglas de protección a los animales no nada más son para los, para los lomitos, ¿no? O para los perritos y los gatitos, no. Las reglas de protección para los animales son para todas las especies de animales. Bueno, por fortuna a este EMU o a esta EMU no le pasó nada ayer en Tehuacán.